Hemos venido todos estos días acá con los zorros, lo encontramos así bastante abandonado. Y bueno, le trajeron una propuesta al intendente sobre este chico, y el intendente me hace todo. Así que vamos a empezar a trabajar con este muchacho Fernández para hacer todo lo que es limpieza, mantenimiento, todo acá, hasta que él se pueda mantener solo. ¿El municipio es la colaboración fundamental del municipio? No, 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 colaboración en todo momento. Le vamos a dar una ayuda hasta que él se pueda acomodar, por lo menos este año. Pero nosotros pensamos que para el fin de semana vamos a tener por lo menos un 70% bastante limpio. Está muy abandonado, este fin de semana hubo mucha gente, yo el miedo que tengo, que por ahí pase una desgracia acá, va a haber salvavidas también. Se va a organizar todo como corresponde. Va a funcionar como un balneario. Exactamente. Y el que se va a hacer cargo, este chico Fernández, se hace cargo todo acá. ¿Qué encontraste? Porque hay destrozos también, incluso gente que ha hecho maldad. Cuando el agua estaba acá sobre la carpa, venimos con Laura Angelini y Lautaro y bueno, y no, era imposible entrar hasta la carpa. Pero la gente hacía destrozos todos los días. Siempre veníamos y faltaba algo diferente. Hoy, hace dos, un día que venimos acá a la mañana y hoy las cosas están allá en la laguna. Todo lo que está bajo la carpa lo tiraron allá en la laguna. No sé con qué beneficio lo hacen los chicos, pero bueno, es todo maldad. ¿El tema de los sanitarios? ¿Cómo están? No, hay uno que está destrozado, nada, no dejaron inodoro, no dejaron nada, nada. El otro, el que está sobre la ruta 33, eso lo vamos a tratar de recuperar mañana. Todo, por lo menos, ni que sea dos y dos, como para que la gente el primer tiempo y después este chico lo va a ir recuperando a poco. ¿Existen las parrillas o eso tampoco está? Parrillas tenemos y habrá un 50%, pero tenemos parrillas para recuperar también. Hay muy buena sombra, está muy lindo lo que pasa, bueno, está abandonado, pero este fin de semana va a haber para que la gente venga a comerse un flor de sábado. Bueno, y contanos cuánta gente vas a meter acá a trabajar, cuántos días van a estar. Vamos a arrancar con 10, 12 personas y, bueno, y todos los que podamos nosotros venir a colaborar. Vamos a venir a molestar, pero vamos a venir a colaborar con camionetas y con todo lo que se pueda para hacer una limpieza que el fin de semana, por lo menos que esté limpio. Y este chico se va a venir a instalar acá porque día a día están rompiendo malas cosas y si traes algo al otro día cuando venga no traes nada. ¿Vos ya habías estado acá en Corazonos? Yo estuve en el primer mandato del doctor Jorge Alberto Barracha y, bueno, tuve cuatro años, estaba con Danda. Estuve trabajando, bueno, yo le voy a aportar todo lo de mí. Después, bueno, yo siempre voy a estar supervisado por la municipalidad porque esto sigue siendo municipal, yo soy un empleado y yo voy a poner de mí todo lo que pueda hacer, darle a la gente lo mejor y, bueno, tratar de que esto vaya adelante. Ahora que lo ves así, ¿qué sensaciones te dan? Y me da mucha lástima porque nosotros en el tiempo que estaba Jorge lo teníamos muchísimo más arreglado, había un servicio que había mucha gente, que la gente lo disfrutaba y, bueno, y ahora me da un poco de lástima verlo así, pero, bueno, voy a tratar de poner todo lo mejor de mí bajo la ayuda de Cacho y la gente de la municipalidad que yo voy a aportar lo mejor de mí para ver si esto se puede llegar a levantar, a lo mejor tratar de que esté a lo mejor como antes o mejor. Vamos a poner todo el esfuerzo. Hay que aprovechar porque la laguna está linda, ¿no? Sí, sí, está muy linda el agua, la verdad que el agua está muy linda, está muy limpia porque a lo que ha ido corriendo, ha ido entrando agua, ha ido saliendo, entonces el agua se mantiene muy limpia y, bueno, lo que es limpieza, mucha limpieza, mucho destrozo, que lamentablemente está muy venido abajo, pero, bueno, de a poquito vamos a ir tratando de recuperarlo y trabajo, mucho trabajo que va a ser. La idea es de brindar, por ejemplo, ¿qué servicios? Bueno, ahora, por ahora, lo que es acomodar los baños, que los fogones estén en condiciones, por supuesto la limpieza y una pequeña cantina como para que la gente tenga, para venir a tomar algo o para brindarle un servicio a una persona que yo, vos te querés venir a tomar una coca o una gaseosa, que tengas un servicio digno por lo menos y la limpieza y, bueno, eso sería lo que por ahora hacer un bañero, como dijo acá Cacho, un bañero, y tratar de colaborar con la gente, que la gente tenga un lugar que venga porque esto es cerquita, por ahora no se va a cobrar entrada, también es un servicio que vos lo vas a tener acá y no te van a cobrar entrada, vas a tener algo para disfrutar un asado, como dice Cacho, y, bueno, nosotros poner lo mejor de nosotros para que esto te da el servicio de la comunidad de Triclauquen. ¿Se podrá embarcar alguien? Siempre, eso se va a ver, pero sí, posiblemente sí, cómo no, haciendo todos los roles como se hacía antes, volver al servicio como se prestaba antes, de roles, de todo, sí, con un buen, se va a poder embarcar, sí, se va a poder embarcar porque el lugar está como para que largar una lancha y eso, así que se va a poder, sí. Este fin de semana la propuesta es cuero de zorro. Es cuero de zorro, así que todos Triclauquen que venga cuero de zorro, que acá los vamos a recibir lo mejor que podamos.